¡Regresó Tlaxcala a la feria del taco de canasta! La feria del taco de canasta, eso sí, le digo, qué padre, ¿no? Pero sí es como de gordito, ¿no? Ya va a llegar, ya va a empezar la feria del taco de canasta, qué chido. Qué padre, la verdad, ¿eh? No, no, es una maravilla, es un manjar. Se suspendió desafortunadamente el año pasado por la pandemia y los taqueros ya se reunieron en la localidad de San Vicente Xilo Xochitla del municipio de Nativitas. A bordo de bicicletas, con sus canastas, con el tradicional plástico azul. Todos son azules, ¿verdad? Todos son plásticos. Sí, no sé por qué, nada más. Y con los botellones de salsa regalaron miles de tacos a los asistentes. ¡Tacos, los tacos de canasta, tacos! Cada año aquí en San Vicente Xilo Xochitlá es la tradición de, como se conoce, la cuna del taco de canasta. Ojalá sigan estas tradiciones porque es algo muy hermoso del estado de Tlaxcala y me parecen exquisitos los tacos, muy sabrosos. Tacos, tacos de canasta. ¡Qué rico!